Hola mi familia bella, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una edición más de Cositas Ricas de la Abuela, este personaje que está aquí. El día de hoy traemos una receta muy especial a base de este producto, de este ingrediente, de este tubérculo que se llama yuca. ¿Qué vamos a hacer hoy? Unas cestas de camarones, pero la cesta es a base de yuca. Vamos a la cocina, vamos a dirigirnos a la cocina para realizar esta receta. La protagonista de esta historia es la yuca zancochada. No menos importante los siguientes ingredientes, harina de trigo, huevo y sal. Después de escurrir la yuca, la trituraremos con un tenedor. De manera de disolverla lo más que podamos. Agregaremos la harina, el huevo y la sal. Seguidamente con la mano, uniremos muy bien estos ingredientes, tratando de disolver todos los trocitos de yuca que nos queden. Cuando ya hemos formado una masa suave, impregnaremos nuestras manos con aceite vegetal para tomar porciones pequeñas y comenzar a moldear. Hacemos una bola introduciendo nuestros dedos en el centro y estiramos hacia atrás. De esta misma manera vamos girándola para formar la cesta. Vamos moldeando, moldeando, moldeando hasta lograrlo. Ya en una cacerola con abundante aceite, bien caliente, vamos a introducir. Ellas se van a adorar muy bien por ambos lados. Queda una textura crunchy espectacular. Y miren esta belleza, que por supuesto no puede ir sola. Vamos a acompañarla con unos camarones guisaditos con piña que van a ser la pareja perfecta. Para ello tendremos camarones picaditos, tomate, cebolla, ajo, piña y sal. Esto lo vamos a saltear en la mantequilla. Y vamos a dejar que se forme una salsita con el tomate. Y ese sabor combinado de la piña y el camarón darán el toque de locura para el matrimonio de estas cestitas. Y sin más que decir, me despido de ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!